¡Hola, Lenita! ¿Ahora dónde estás? Aquí voy a, este, oye, un poquito triste, a la vez feliz, porque voy a dormirme con mi familia nuevamente, ¿no? Pero también triste porque ya me despido de Colombia, por acá en Cartagena. Aquí me encuentro en la calle por venir, ¿no? Este restaurante grande y muy conocido, el Espíritu Santo, ¿no? Donde hacen ricas comidas colombianas, tradicionales, ¿no? Muy de ellas, de Colombia, de Cartagena, ¿no? Bueno, acá me he pedido una sopa de hueso, de carne, muy económico. Aquí el menú cuesta 17 mil pesos, y a precio peruano es 17 soles, muy barato, ¿no? Me he pedido una, este, me he pedido una chuleta de cerdo con mis patacones y una frita, ¿no? Ese es de fondo, y sopita, ¿no? Bueno, aquí voy a disfrutar de mi sopa, muy rica, hasta que espere mi plato de fondo. Regresamos entonces, vamos a ver qué tan lleno está el local. Está súper lleno. Regresamos por el plato de fondo entonces, Elenita. ¿Ve qué queremos? Este es mi plato de fondo. Chuleta de cerdo con patacones, señorita frita y su salada de verdura, pues bueno, su salada, pues sí. Vamos a ver cómo está, voy a probar. A ver, Elenita. Mientras tanto, ¿qué otros platos hay en la mesa? Qué rico. ¿Qué plato es? Tanta barriga. Sobre barriga. Con patacones. Aquí un lomo de cerdo en salsa. Los acompañamientos vienen aparte. ¿Qué plato es este? La costa cartagenera. ¿Y aquí? Próbalo. Qué riquísimo todo. A ver, Elenita, ¿ya probaste? Sí, ya no, ya. Altamente recomendado. ¿Y esto? Vamos a comer limonada de coco. Amigos, se los recomiendo. Esta limonada de coco, 3.000 pesos a 3 soles. Miren qué palato. Mira, aquí está el Espíritu Santo. Delicioso. Muchas gracias, Mavir, por la atención. Gracias. Nos espera y que sabrán el Espíritu Santo. Dios muy pronto. En mi querido país, Terón. Gracias.